Como se pudo observar, no existe chispa Este es un vehículo Chevrolet Grand Vitara 2001 Llegó remolcado, tiene el problema de que arranque y no prende En este momento intenté arrancarlo y está totalmente agotada la batería Así que en este momento voy a pasarle corriente con otra batería para comenzar el diagnóstico Para diagnosticar un vehículo que arranque y no prende En términos generales se tiene que revisar cuatro factores indispensables para que un motor prenda El primero como lo podemos ver en este triángulo que les muestro aquí Es los elementos indispensables para una combustión Que es un iniciador de fuego, combustible y aire En el caso de los motores para que se encienda se adiciona un factor más que es la compresión Así que yo voy a comenzar a chequear cada uno de esos factores en este momento Lo más sencillo de comenzar a revisar en un vehículo a gasolina Normalmente suele ser que existe el iniciador de fuego Que en el caso de los vehículos a gasolina es la chispa Así que en este momento he retirado una de las monobobinas Y tengo un comprobador de chispa Que es simplemente una bujía con un cable que se lleva a masa o tierra Y lo que tengo que hacer en este momento es dar arranque para ver si es que existe chispa Si es que existiera chispa seguimos verificando los otros tres elementos Como se pudo observar no existe chispa Así que para estar del todo seguro de esto Voy a sacar una monobobina más y voy a comprobar así mismo chispa Aquí ya retiré otra monobobina Y voy a hacer exactamente lo mismo He colocado el comprobador de chispa Y en este momento se va a dar arranque Y como se puede observar tampoco hay chispa en esta monobobina Con lo cual queda confirmado de que no hay chispa Así que en este momento lo que voy a hacer es pasarme al segundo factor Para ver cuantos factores son los que están incidiendo en que este vehículo no prenda Aunque ya con el simple hecho de que no exista chispa El motor nunca va a encender Pero ahora para tener un poco más de pistas Voy a ir viendo que otros factores le falta Para verificar que existe el segundo elemento que les comenté Que es combustible Lo que tengo que verificar son principalmente dos cosas Que los inyectores estén abriendo y cerrando para permitir el paso de combustible Y que exista presión Para que el momento que se abran los inyectores Puede ingresar combustible hacia los cilindros Como primer paso voy a revisar que los inyectores estén abriendo y cerrando El procedimiento para verificar los pulsos de inyección Es utilizar un foco LED de preferencia Pero en este momento yo voy a utilizar un foco de uña que también puede servir para este diagnóstico Así que voy a dar arranque y si es que este foco destella nos indicaría que existen pulsos de inyección Como se puede observar tampoco existen pulsos de inyección Así que quiere decir que los inyectores no están abriendo Por ende no va a pasar combustible Como no tengo chispa ni pulsos de inyección En este momento ya no se requiere hacer más pruebas Quiere decir que por algún motivo la computadora no está enviando las señales para hacer trabajar a estos actuadores Las probabilidades en este momento serían las siguientes Que el sensor que envía la señal hacia la computadora Indicándole que el motor está girando no esté funcionando O algún problema en esa circuitería en la computadora O un fallo en la computadora que no active esos actuadores Como primer paso voy a chequear el sensor que envía la señal de giro del motor El sensor que da la señal de giro de motor de este vehículo Gran Vitara Es el que se puede observar ahí Es un sensor de señal digital Así que lo que se debe encontrar en este cableado de este sensor es lo siguiente Un voltaje constante de 12 voltios Una tierra proporcionada por la computadora Y la señal digital que se envía desde el sensor a la computadora Voy a comenzar chequeando que existan estas señales El osciloscopio se encuentra ubicado en la escala de 20 voltios y 500 milisegundos Y tenemos ubicado la punta del osciloscopio en un pin de este sensor Que nos está marcando el voltaje positivo de 12.51 voltios Voy a cambiarlo al de al lado para ver si tiene la masa o tierra que requiere Ahí tengo en cambio la señal de tierra que provee la computadora E incluso se encuentra el multímetro colocado con las puntas inversas Mostrando que este efectivamente es el señal de tierra Entonces en este momento tengo colocado el osciloscopio en el cable de señal del sensor CKP Tengo calibrado el osciloscopio a 20 voltios y a 100 milisegundos Vamos a arrancar en este momento Y como se puede observar no existe la señal digital Este sensor no está enviando la señal digital hacia la computadora Por ende la computadora detecta que el motor está parado Y no va a enviar ni chispa ni pulsos de inyección Así que este es el problema, el sensor no está trabajando Existe una prueba adicional que se podría realizar para estar del todo seguros Y es realizar un tap test ¿En qué consiste eso? Como la computadora está esperando ver el pulso negativo que da este sensor Lo que podemos hacer es dar un pequeño toque con masa o tierra a este cable de señal En ese momento debería haber pulsos de inyección y chispa Así que yo lo voy a hacer en este momento Esto se tiene que hacer con extremo cuidado Ya que está trabajando con una conexión directamente a la computadora Solo si es que se está seguro de lo que está haciendo Se lo puede hacer Espero que se pueda escuchar Pero la bomba de combustible se activa El momento que yo toco con tierra Yo hago contacto a este cable con masa o tierra La computadora activa a la bomba de combustible Y también se puede escuchar como activa los inyectores Y las bobinas Así que lo que tengo que hacer es reemplazar este sensor Así que lo primero que voy a hacer para reemplazar este sensor Va a ser retirar ese cuerpo metálico Quitando este perno que se encuentra aquí Pero no sin antes señalar este cuerpo Para volver a colocar en la misma posición Así que aquí ya tengo este rotor Y como se puede observar Este sensor se ha estado tocando con la rueda reluctora Y tiene un poco de desgaste en la punta E incluso está colocada una masilla epóxica aquí No sé a qué se debe esto Pero bueno, en todo caso este sensor va a ser reemplazado Lo único que hice para retirar este mecanismo Fue retirar el perno que se encontraba aquí Y se desprende Aquí ya tengo el sensor desmontado Eso es lo que se va a reemplazar Y este inconveniente también se pudo haber estado provocando Por un desperfecto mecánico Que esta rueda reluctora no esté girando por algún motivo Quizá porque se haya zafado Del mecanismo que la hace girar O que el eje que esté en el cabezote no esté girando Pero ya revisé estas dos cosas y se encuentran en buen estado El problema es exclusivamente el sensor Así que lo voy a reemplazar Aquí ya podemos observar el vehículo En el cual ya reemplacé el sensor CKP Y así tomando nuevamente la señal como si los copió Y como se puede observar Ya tengo los pulsos de la señal digital Que va hacia la computadora Indicando la posición del cigüeñal Así quedó este gran Vitara 2.0 Gracias por haber visto el video En la parte inferior tienen la caja de los comentarios El botón de me gusta Si el video fue de su agrado Y se pueden suscribir para que sepan inmediatamente Cuando suba un próximo video Gracias y hasta la próxima